Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Nos casamos ahí, vivimos felices en el país hasta el fin. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Nos casamos ahí, vivimos felices en el país hasta el fin. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Jessica, nos casamos ahí, vivimos felices en el país hasta el fin. Hasta el fin, hasta el fin. Es que, quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Quiero casarme contigo en Suiza, querida Jessica. Tenerlos contigo ahí En nuestra casa Quizás Puedo tener una caquería ahí Y un Dios Delis Delis